Debe aprender a desprenderte y a crear momentos bonitos con tu mamá ahora, porque la vida, de la misma manera que tú guardas dinero en el banco, en la vida hay un banco de emociones, vive muchas cosas con tu mamá, sácala a comer, cántale, que ella se sienta orgullosa de ti, para que cuando no esté, que un día va a pasar, tú no sientas vacío.